Las consolas Xbox Series X y S acaban de cumplir dos años y medio con nosotros, y para celebrar la ocasión te traemos algunos trucos y tips para obtener nada más que lo mejor de tu Xbox. Antes de comenzar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir recibiendo más consejos útiles como los que vienen a continuación. Créanos, no se van a arrepentir. Una de las razones principales para adquirir una consola de actual generación siempre será obtener esas increíbles capacidades gráficas nuevas. Y la consola Xbox Series X y S no se guardan nada a la hora de entregarnos impactantes y magníficas vistas. Ya sea que estés ante los increíbles efectos de raytracing de Resident Evil Village en tu Series X o terminándote la flamante munición en una partida de Gears 5 a 120 FPS en tu Series X, ambas consolas han elevado el nivel de lo bien que el gaming se puede ver. A pesar de eso puede que te guste empujar tus capacidades solo un poco más, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso ve al menú principal de configuración y selecciona opciones de pantalla y televisión. Ahí descubrirás unas cuantas opciones con las que vale la pena jugar un rato. Si tienes la fortuna de poseer una Series X y un monitor o pantalla capaz de mostrar resolución 4K a 120 FPS, entonces serás capaz de activar unos cuantos interruptores aquí para comenzar a disfrutar de todo el poder de tu consola. En ambas consolas de nueva generación serás capaz de ajustar absolutamente todo, desde la tasa de refresco hasta las opciones de resolución y hasta la calibración del HDR, ayudando a que obtengas así la mejor calidad de imagen de tu televisión. Y si no estás exactamente seguro de lo que puede y no puede ser tu pantalla, no te preocupes, porque encontrarás la opción Detalles de la TV en 4K, lo que te dará toda la información sobre qué opciones están disponibles para ti. Así que no tienes que ser experto en tecnología para obtener la mejor experiencia. Lo último por hacer para obtener los mejores visuales es asegurarse de que tu televisión tenga activada la configuración de modo de juego cada vez que estás jugando. Esto reducirá la cantidad de tiempo que la pantalla tarda en reflejar una acción luego de que has presionado un botón y, si bien estamos hablando únicamente de microsegundos aquí, esos pequeños instantes pueden hacer toda la diferencia cuando estás compitiendo cabeza a cabeza en el Apex Legends o en Rocket League. Afortunadamente, los menús de las consolas Xbox Series X y S incluyen una opción llamada Habilitar el modo de baja latencia, que al ser activado, se asegura de que la TV entre en modo de juego automáticamente cada vez que estás jugando. Para mucha gente, una Xbox Series X o S no es solo una máquina en la que juegan videojuegos, aunque ciertamente es muy muy buena para eso. No, estas consolas están llenas de secciones de entretenimiento que nos permiten escuchar nuestra música favorita, sintonizar nuestros programas de TV favoritos e incluso ver una buena película. Así que asegúrate de tener la mejor experiencia en estos casos también. Te sentirás muy bien de ingresar al menú de configuración de salida de audio y volumen para encender la pequeña gran característica llamada Permitir Transferencia. Esta básicamente permite que tus aplicaciones de entretenimiento tomen el audio original del contenido y lo lleven directamente a sus bocinas, logrando así el sonido más puro, independientemente de si están escuchando en los parlantes integrados del televisor una barra de sonido o un headset. Tras activarlo encontrarán el ícono de permitir transferencia en la esquina superior derecha cada vez que presionen el botón Nexus y estén utilizando una aplicación compatible con esta característica. Simplemente aclaramos. Una vez que tengan sus consolas y televisores perfectamente sincronizados, pueden ir un paso más allá en el menú Personalizar opciones de energía, específicamente en el apartado opciones de encendido de TV y AV, y habilitando la casilla HDMI-CS. Lo que acabamos de hacer es básicamente permitirles controlar tu televisión a través de tu Xbox Series, lo que es mucho más práctico que tener muchos controles remotos por toda la sala. Dudamos que pierdan su control de Xbox en la parte de atrás del sofá. Pueden ver cómo florece y enciende su consola Xbox y la TV al mismo tiempo con simplemente tocar un botón. Simplemente habiliten la casilla, la consola activa otros dispositivos. También pueden hacer que ambos se apaguen simultáneamente una vez terminen de jugar con la opción, la consola desactiva otros dispositivos. Además, pueden controlar el volumen de su barra de sonido o televisión desde su consola. Pequeños tips como estos vuelven mucho más fácil manejar todo con tu control inalámbrico Xbox. Y hablando del rey de Roma, asegurarse de que se cuenta con una configuración de control que va de acuerdo con tus preferencias individuales siempre ha sido una parte crucial de la filosofía de Xbox. De hecho, es la razón por la que encuentran controles desde el Elite Series 2 hasta el control adaptativo Xbox, así como una gran variedad de colores para el control inalámbrico Xbox. Una vez que hayas elegido el control ideal para ti, la personalización continúa. En la sección de configuración de accesorios, ubicada en menú dispositivos y conexiones, podrás asignar cualquier comando a cualquier botón que desees. De hecho, también podrás modificar otras cosas, como la intensidad de la vibración. Y como en Xbox tenemos la costumbre de lanzar constantemente nuevos y hermosos controles, querrás suscribirte y activar la campanita para ser de los primeros en enterarte de nuestros videos. Naturalmente, muy pronto comenzarás a sentir la necesidad de proteger y cuidar tu perfecto mapeo de botones personal del control inalámbrico de Xbox Series. Incluso llegará ese momento en el que tengas la pesadilla de que alguien entre a tu habitación y tome tu pequeño consentido con sus grasientas manos antes de que puedas impedirlo, provocando así que te hiele la sangre. En este caso, tal vez quieras simplemente relajarte y asignar tu cuenta de Xbox a tu preciado control. Incluso puedes añadirle una contraseña de seguridad para que solo gente confiable pueda hacer uso de tu precioso, o podrías madurar y aprender a compartir cualquiera de las dos está bien. Si te sientes más hospitalario, puedes agregar una clave de invitado, lo que permite a otras personas utilizar tu consola sin la necesidad de tener que poner su propia cuenta. Ideal si compartes depa con ese otro amigo que ama tener una partida ocasional en un juego de skateboard, pero que no juega con tanta regularidad como para necesitar su propio perfil. Y si confías mucho en ellos, pero ya sabes no tanto, puedes permitirles usar la consola sin que tengan acceso a los datos, como la información de pagos en la Microsoft Store. Una característica que vas a disfrutar mucho es la que se relaciona a este maravilloso botón de compartir, pues nos ayuda a compartir capturas de pantalla y videoclips al momento en el que suceden, porque cuando por fin logras colocar ese balón centrado en el área, o finalmente derrotas a ese escurridizo kraken, simplemente quieres que todos lo vean. Dirígete al menú de Preferencias y ahí encontrarás una buena cantidad de opciones para tus capturas, permitiéndote controlar la cantidad de tiempo que un videoclip dura al presionar el botón, así como la resolución en la que estará grabado. Así que si quieres capturar tus más espectaculares momentos gamer en todo su esplendor, entonces puedes obtener hasta 30 segundos en el glorioso 4K. También puedes decidir cuándo tus capturas de pantalla serán subidas automáticamente a Xbox Live, o en cambio si prefieres echarles un vistazo antes de compartirlas. Ya sabes, por esas ocasiones en las que accidentalmente nos salimos del camino y terminamos en una montaña en el Dirt 5. Está bien, nadie tiene por qué enterarse. Si eres de aquellos a los que les agrada ahorrar espacio, entonces también querrás elegir el lugar donde tus capturas se almacenan, lo cual nos lleva a nuestro próximo punto. Los discos duros externos son una gran manera de aumentar el almacenamiento y mantener un poquito más ordenada la colección de aplicaciones, capturas y juegos. Al organizar todo cuidadosamente se puede despejar el disco duro interno de la consola de forma tal que hasta nuestro departamento estaría celoso. Aquí lo principal a tener en cuenta es que las consolas Series X o ES cuentan con la asombrosa funcionalidad de Quick Resume, pero esta únicamente estará disponible para los juegos descargados en el almacenamiento interno de las mismas, así que cualquier cosa a la que quieras entrar en cuestión de un parpadeo deberá quedarse allí. ¿Necesitas jugar Watch Dogs Legion en este preciso instante? Déjalo almacenado en la consola. ¿Feliz de esperar unos cuantos segundos antes de adentrarte en el inmersivo viaje interestelar de No Man's Sky? Entonces puedes ponerlo en el almacenamiento externo. Opciones externas como la Expansion Card para Xbox de Seagate pueden darte hasta 2 terabytes extras de espacio para llenar con juegos y más, haciendo todo más fácil y logrando que nunca debas elegir entre tus juegos favoritos. Y seguramente te encuentras deseando ese espacio extra aún más si has sido miembro de la familia de Xbox por un tiempo, porque sería una locura pasarte una nueva consola y dejar todos tus títulos favoritos en el pasado. O no, después de todo se ganaron ser los favoritos por una razón. La opción de transferencia de red se ubica en el menú de sistema que permite transferir automáticamente todo lo de otras consolas conectadas a la misma red. Asegúrate de tener todo en un solo lugar, o si lo prefieres puedes seleccionar la configuración para mover información a través de un dispositivo externo. Básicamente puedes transferir tus datos como tú prefieras. Ahora que tienes tu consola, tu control, imagen y sonido totalmente personalizados y listos para la acción, la última cosita que tal vez necesites es un retoque en tu pantalla de inicio y guía, pues es lo primero que verás cada vez que enciendas la consola. Tal vez hasta valga la pena ponerse algo alocado si revisar algunos de los hipnotizantes fondos de pantalla dinámicos de Xbox Series X y S. Adelante, consiéntete, te lo mereces. En términos más prácticos, querrás asegurarte de que la pantalla de inicio esté configurada con las aplicaciones y juegos que necesitas al alcance de un clic. Utilizando la personalización de inicio puedes hacer aún más sencillo iniciar la consola y adentrarte en tu título favorito o tu aplicación preferida, sin la necesidad de tener que explorar toda tu librería. Y lo mismo sucede con la personalización de la guía, que te permite cambiar el orden de las distintas páginas. Así que si son uno de esos cazadores de logros que constantemente están buscando aumentar su gamer score, pueden hacer que la página de logros sea la primera cuando presiones ese bello botón con el logo de Xbox. Finalmente tenemos la aplicación de Xbox para móviles. Probablemente ya la tengas instalada desde que abriste y configuraste tu nueva y brillante consola de nueva generación. Pero si no fue así, entonces puede que te estés perdiendo de algunas fabulosas cualidades de la experiencia de Xbox Series X y S. Al usarla puedes dar seguimiento a los logros que consigues, continuar la charla de esa última partida de Warzone 2.0 con tus amigos e incluso consultar el catálogo de Xbox Game Pass. Por si fuera poco puedes iniciar descarga de juegos a la distancia. Y todavía mejor, puedes transmitir juegos desde tu consola a tu computadora o dispositivo móvil. Y si eres guardiante pequeño y entusiastas gamers, las opciones de control parental son la mejor manera de administrar el dulce tiempo de juego. Sencillamente la Xbox App te permite llevar Xbox Series X y S a donde sea. Gracias por ver este video y asegúrate de dejar un pulgar arriba, comentar y activar las notificaciones para obtener más consejos muy útiles para tu Xbox. ¡Nos vemos a la próxima!